De vez en cuando siento escaparme y tu mirada me vuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente Y en tus brazos soñaré Y en tus brazos el amor es para siempre Que penumbre hace un rayo de luz No se envuelva a los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sol